En realidad sí tiene un intercambio con CyberSix donde, entre otras cosas, le dice que ese diluvio que Von Reiger interpretaba como la idea de Dios, en realidad era Dios cagándose de risa, y que casi siempre se cagaba de risa de Von Reiger. Y bueno, después de irse, CyberSix vuelve con sus amigos, con su hijo en brazos, y como ya no se tiene que esconder de Von Reiger, ni depende de sus criaturas para conseguir la sustancia, puede irse de Meridiana a una ciudad mejor para vivir con su familia. Pero como tiene amiguis en Meridiana, se queda viviendo feliz para siempre ahí, aunque básicamente dejando la identidad de Ian Seidelman, diciendo que se fue de viaje por tiempo indefinido. Y al final se muestra Krum, Von Reiger y José escapando en barco a, cito, cualquier lugar muy alejado de Meridiana.